Cadena 30, la televisión más abierta. En este momento nos enlazamos con mi compañero Arturo García, quien nos tiene más información acerca del reciente fallecimiento del escritor. Así es, muy buenas tardes. Estamos en este instante en la zona del Perregal, la calle de fuego número 144, donde estamos muy a la expectativa acerca de cualquier declaración que se pueda dar por parte de los familiares de Gabriel García Márquez, quien, pues, aparentemente, bueno, o más bien ya ha confirmado esta situación, ha fallecido el día de hoy. Estamos muy a la expectativa y hasta el momento no se ha dado ninguna referencia con este respecto y, por supuesto, somos un número importante de zonas que nos hemos reunido, representantes de los medios de comunicación, los cuales estamos justamente en la entrada principal de esta calle de fuego, número 144. Estamos a la expectativa justamente aquí en la zona del Perregal y, por supuesto, cualquier situación la debemos a conocer, puesto que hasta el momento no se ha dado ninguna declaración. Te lo agradecemos, Arturo García, y seguiremos también pendiente contigo sobre el fallecimiento de Gabriel García Márquez. Le estaremos informando más acerca de esto en todos los espacios de Excelsior Televisión. Por lo pronto, es lo que tenemos de momento desde la redacción de Excelsior Televisión. Noticias, ¿qué dicen más? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.